No, es que nosotros cuando estábamos pequeños teníamos bastante conejos. Conejos, ah, ve. Tenían el tráfono. No, es que para Kevin estos son los hijos del teléfono. Ah, con un conejo de ese le han tomado la sesión, mire, ve. ¿Con cuál teléfono? O con el peliwey también. Con el peliweycito. O con el copo de nieve. O con el de peli. Con arriba del pony, arriba del burro, con la del burro agarrada. Sí. Ajá, sí. En el cuello de... Aquí no se da la oveja, pues. ¿Cómo? La oveja no se tiene que ir aquí. ¿Cómo no? Pero son iguales estos animales, solo porque tienen malandas. Es que estos son, creo que le llaman, los corderos. Ay, no lo conoce, va. Sí, ya lo conoce. ¿Un tate? Caballito, ya he echado ahí. ¿Los patos? ¿Te gustan los patos, pues? No, ya vio, ya lo vio. Ah, el chiquitín. No lo había visto. Pero allá andan otros dos también. Chiquitos o bonitos. Ay, yo quiero tocar esa negra. Esa negra te está... Y la mamá de L. Mira acá, man. Ay, qué chiquito. Más que cuando están llanitos son, este, fácilmente se le pueden... Sí, son bien débiles de las patas. Parece Bambi recién nacido. Fíjense que allá aún estaban en aquel espacio chiquito, los que iban naciendo, los mismos, como estaban muy amontonados, los mismos grandes los mataban, los que andaban corriendo y toda la cosa. Allá, ahora, ajá, se les paraban. Ahora, mire, ya se ve la diferencia. Ahorita para invierno era bien complicado porque hasta se mojaban. El huevo, la suerte. El huevo, cabro. Oye, ¿quién se lo chupa? ¿El qué? ¿El qué? Está acá llena de panas para aquí. ¿Ya me huevo? Ellos quieren, mire. Hasta ojos de color son cuando acaban naciendo. No se siente bendecido este cama porque tiene muchos animales. ¿Cómo no? Aparte de nosotros. Este se siente igual que yo. ¿Varón, ahí me va a comer? Todo es para acá. Sí, porque todos los huevos ven. Sí, varón. ¿Cama y quién le comen más ellos a nosotros? A nosotros. Sí, Dios mío. Ya tenemos siglos que no nos ponemos. Solo concentrado y sacate. Nosotros ya tenemos siglos que no nos ponemos ni uno. Hace como tres años tengo esta bota en el Facebook. Uy, qué bonita es esa. Esa es de... Mira, coño, cómo está de gordo. La suya todavía no va. No está todavía eso ya, o todavía está. ¿De qué tal lo habías hecho? Pablito. No, no era Pablito. No hay mucho. Cambia, pa. Usted, la foto que tiene ahí abajo, aparecía todo disecado de la cara. Lo malo que... ¿Cómo es la norma? ¿Qué vamos? Puro gato disecado. Ajá, sí se lo va. Allá no está, pues, Julio. Allá está la gran poza. No, es que allá arriba, aquí hay mucho lodo. ¿Cuántos días tienes? Dicen que ayer nació. Imaginen, con dientes nacen, pues. Sí, pues sí. No, estoy como... ¿Qué pasa si un pato pone un huevo en la punta de un árbol? No, de un cerro. De un cerro. ¿Para dónde correría? Eso me la puedo. ¿Se quedaría quieto arriba o correría para un lado? ¿Qué pasaría si un pato pone un huevo en la mera punta de un cerro? ¿Para qué lado correría? ¿Para la izquierda, para la derecha, para atrás o para adelante? No, es así. Pérez, se necesita. Para el lado. ¿Ah? ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? Yo no sé, cama. No sabe. Sí, cama, la pregunta. Hágansele ustedes, pues vaya. Vaya. Si la gallina pusiera... No, pato. ¡Pato! De vuelta. Es que me puede de la gallina. Foto. Foto para su face. Tiene face. Está batido, camarón. Está batido. Está bueno, hombre. Es el de pato. Vaya, chile. Ah, sí. ¿Qué es eso? Pero para comérselo está bueno todavía. ¿Y vos lo querés, chica? No, ahorita no. Ah, vaya, va. Sí, lo querés, señor. Ajá. No, ya lo entendí, caballan. Si un pato pone un huevo en la punta de mi dedo... Pero es que ella la regó. ¿Por qué? Porque los patos no ponen huevo. Ah, pero ¿por qué hay una sopló? No, 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 no. Eso, claro. 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 Cuidado, 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 cuidado. Vaya, papá. Viendo para acá. Decirle al cabrito que vayas para acá. Decirle que vayas para acá el cabrito. Vaya, niño, vayas para acá. Digo, ¿cómo la vas a robar? Me, me, me. No sabía esa. Es que no sabía. No, no, no. No, 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 no. Vaya, dele, pues. Si una gallina... Para Jocelyn, vale. Jocelyn, oí, bruto, te está diciendo la becil, mira. No, tampoco. Jocelyn, si una gallina pusiera un huevo en la frontera, ¿de quién sería el huevo? siempre yo resolviéndote tus problemas cuando nació si una gallina pone un huevo en la frontera de guatemala el salvador no se la sabe si una gallina pone un huevo en la frontera de salvador con guatemala le voy a hacer la pregunta diferente si yo tengo un baby en la frontera de guatemala y el salvador de quien es el baby hipotético yo le voy a hacer como para que ella entendiera la pregunta que es largo y le cuelga a los hombres no es la oreja que te cuelga que es la número ocho que se amarra del nombre que se amarra del nombre que de toda la creación que dios hizo en el mundo de los animales cual es el único animal que se amarra del nombre marrano que se amarra que se amarra del nombre vaya a la vez y lo que a la vez si es un poco romántica rojo pero no clavel blanco pero no papel pica y no chile que es esa me la podía yo hace poquito no 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 es que es por eso yo la busqué para alguien que sea romántica esa me la pude hacer poquito pero se me olvidó ajá se me olvidó así dije yo porque no me la pude la tengo la punta en la lengua así dijo mi mamá jajajaja jajaja 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 así de la vez y de que nunca he probado los miados jajaja no 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 y no chile no no soy yo cuchi tranquila amor me tenés bien confundida Desde siempre toda la vida no sabes si es hombre o no es la mamá ella es la que habíamos comprado que le íbamos a dar esa es la mamá rojo pero no clavel el clásico el clásico para alejandra esto es la ciudad y el que no la sabe porque el plano parece plata no es el que no me lo adivinen muy tú muy tonto es oro parece plata no es el que no me lo adivinen muy bruta es oro parece plátano es el que no me lo adivinen yo con mi gato y la de mi perro yo con mi gato y la de mi perro qué choco mi gato y la de mi choco choco mi gato y la de mi perro choco mi gato late mi perro choco mi gato late mi perro choco instruida escucha la garza ¡Ay, yo, yo!